El cumpleaños de Golilatak ha llegado. Ellos nacieron el 10 de febrero del 23. Y ahora está en el segundo aniversario. Y si os vais a la tienda, podéis ver un Sweetheart Pack and some favorites from last year. Entonces vamos a ir a la tienda, porque no me quiero encontrar a ningún niño, por eso me pongo en el server privado. Dicen que check out the store for two free birthday items. O sea, que voy a mostrar a la tienda por dos estos gratis. Y ahora voy a hacer... ¡Felicumpleaños! A ver. ¿Solo Chicks? Ah, no. Golilatak 2. ¡Oh, my God! ¡Dios mío! ¡Está carísimo! ¿Cuánto tengo? Como 1800. Mira, es una rosa dorada. Está la negra. No sé. Vamos a ver qué más hay. Monkey Forever. Vamos a ver. Obviamente todo esto no me lo voy a comprar. We're fully ready. We're ready to learn. We're ready to learn. Unsteak asperics. Bueno, por ejemplo, aquí. Un Holdable. Y del otro lado tenemos... Una patch. De... Que estuvimos en el... Día de Gorillatak. Por ejemplo, esto. Le picamos aquí. Y también la patch. Obviamente la patch me la va a poner. A ver, quiero ver una cosita. ¿Por qué está luciendo eso? ¡Ah! ¡Está aquí! Pero ¿cómo le hago o qué? Le gusta el Monkey Forever. Un globo. Le gusta la patch. Vamos a pagar esto. Una... Rosa. Y está bonita, ¿eh? Un cap. Se parece... Yo si lo hubiera de primera, yo diría bestia. Mira, cada... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Uy! Como más o menos... Casi como diez segundos. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ah, son diez segundos. No técnicamente, pero... A ver. Holdables. ¿Cuántos holdables tengo? Ah, mira, tengo las de la uvas. Ay, 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 ay. Ah, me puedo... Ah, son como guantes. Ah. ¡Ah! Bueno. ¿Ah? Ay, no, por favor. Ya, ya vi por qué habían luces. Ah, es que lo actualizaron, ¿no? Por eso me aparecía ahí en la mañana. A ver. ¿Hay aquí algo? ¿No? No. A lo mejor hay algo por acá. Pues, en realidad no hay mucho. Pero... Dicen que metieron los cosméticos favoritos del anterior año. Yo no lo he ganado. A lo mejor los cosméticos... Pero, por ejemplo, ya puse uno de Valentine's Sale. Me gustan enlazadas estas. Un... Cupido, no sé. Este es el Sweetheart Bundle Purchase Kiosk. No sé qué haya de favorito porque ya no veo nada. A lo mejor hay en plan como una... Entrada o algo así. ¿Por acá? Nada. Pues, dice que metieron cosas del año... Del año anterior favorito. Pero bueno. Bueno, o sea, está bien, pues. Que se hagan un aniversario. O sea, pues... Wow, son ya dos años, pues. De hecho, yo creo que la primera vez que yo me vine al juego fue como en agosto o julio. No sabía cómo moverme. Y literalmente pensaba que era con el joystick. Que estaba como de... No se mueve. Y ya nada más lo estaba haciendo como así. Y van como de agarrar, soltar, agarrar, soltar, agarrar, soltar. Así, ¿sabes? Y luego, pues, ya entendí un poco más el juego y pues ya dije... No, mira, se caminan en plan como así. ¿Cuántos hay ni Rockstar? Como 1800, ¿no? Si, de hecho, 1804 horas me dan más. Yo quiero ver si hay cosas... En plan como... Pues, mira, voy a buscar. A lo mejor están por aquí arriba. Sí, a lo mejor están más arriba. ¿Me lo metieron? Oh, aquí metieron el Maze. Es que en realidad antes el Maze estaba donde... Aquí, donde el pastel. Pero, pues, como se estaba literalmente... Ahí, esto... Esto no estaba. ¿Lo actualizaron? No, judo. A ver, a lo mejor hay algo acá. Bueno, aparte del cohete. Es que estos palos... Estos palos aquí no estaban antes. Es como que le añadieron todo este metal. Los piercings. Bocas. Pues, en realidad, a lo mejor luego nos van a meter. ¿Quién sabe? No sé, se me hace muy raro porque lo pusieron ahí. Y, pues, como que no. ¿Ahora no hago un descuento? No, lo mismo. Es que mira, aquí pone. Gorilla Tag es dos... O sea, pues, Gorilla Tag ahora tiene dos años. De viejo. Y Cupido nos ha pagado una visita. Mira la tienda. Para dos verdes ítems. El Sweetheart Park. Y hay algunos favoritos del último año. Y entonces, algunos favoritos como que se los metieron por el orto. O a lo mejor están en una sección escondida. Yo qué sé, por aquí. Esto sigue todavía así. Under Construction. Es que... Eso antes sí podías entrar, pero como que ya no. Ahora lo ha escondido aquí. Yo qué sé. Hace como dos o tres semanas, sí podía subir por la escalerita de esas de allá. Pero ahora como que se bugueó o algo y como que dijeron que no. Pero bueno, yo no veo cosmeticos del año pasado, que eso es lo importante. ¿Por aquí? ¡Ay! Me pegué en los huevos. ¿Qué es esto? La máscara de oro, 5 milímetros. Aquí está. A lo mejor ahí sí, German Curly ya sí sube video. Porque lleva desde... Desde como el 5 sin subir su canal principal. Y como el 7 de su canal secundario, que es German Curly React. Que hizo un pack opening. ¡Ay! Un pack opening. Como un BNT. Gracias. Pero a lo mejor ya sube hoy por la actualización. De San Valentín. Y pues por el cumpleaños de Gorilla Tag. Aunque yo en realidad ya sí había estado en el primer cumpleaños de Gorilla Tag. Solo que... No sabía que era como su aniversario. No, de hecho... No, de hecho... Yo el 10 de febrero sí jugaba Gorilla Tag. Solo que lo dejé de jugar un poco y... Pues como que no sabía. A ver... Voy a buscar por todos los mapas. Corre en modo de Infection. Nos habrán regalado algo. Es que yo sí estaba. Mira, yo tengo el partizat. La batch que está como... O aquí. Para que la pueda ver. Y pues el cupcake. Vamos a buscar en todos los mapas. Me da cubrir. Y ya de... Como de encontrar algo. Ah, sonó esto. Susto. A lo mejor hay algo acá. A ver... Se puede... Va a seguir haciendo el bug. No. Ay. No. Yo vi como... Ah. Fua. Me cago en todo. Caray, ya no se puede. ¿Qué pasa? Oh. Te lo juro me había salido. A ver... Tengo que ver otra forma. Ahí está. Ahí está. Bueno. A lo mejor ya se puede atravesar esto. No sé qué puede ver acá. Espera, claro. El competitive este. No, pues no hay nada. A ver. Vamos a buscar en todos los mapas. A lo mejor hay algo. Algo que no hemos visto. Y... A ver. Voy a buscar primero en este. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Nada. Aquí siempre suele haber cosas. Ya. Sí. ¿Sano? Ja, mira, mira. para ver que podemos hacer a ver si ya me voy a meter en una partida normal a ver que pasa a ver si ya todos tienen la bach y el cupcake y todo a ver me voy a salir de esto bueno mentira me voy a unir para ver en todos los mapas no voy a hacer que hayan acudizado algo pero según yo de 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 febrero cuando lo crearon a lo mejor cuando salió fue el el 10 de de febrero pero si se puede saber a lo mejor es que si se ve en el 21 pero no se me asusté voy a venir acá ya me perdí en minas no hay nada en cañón probablemente hay algo porque en cañón siempre es como el mapa de los mapas más famosos porque es como de los mejores para jugar minigames porque hay pues en realidad nada tampoco forest tampoco es que hecho hace rato estaba jugando gorilla attack pero todavía no lo habían actualizado pero como que se tardaron un poquito en actualizarlo claro porque era como medio mañana bueno no sé voy a meterme a ver quién opa yo como soy muy malo subiendo con la textura lava partida priva línea ok 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 Ese, esa cosa, eso que hay ahí, esa tipo tula, no estaba ¿Por qué tipo tula, what the fuck? Sí, eso antes no estaba, porque hay pingüinos, a ver que hay más en el mapa, la campfire se apagó, es muy de noche Este tipo de atardecer en Gorillatac nunca estuvo Es la primera vez que lo veo Y también la, esto, al apagarlo antes de estar encendida Sí, como que se ve como medio apagada A ver, ¿qué más hay? ¡Ah, también sirve con las bolas! Estoy yendo a la salida Es imposible que falle un hermano O sea, literalmente es Bueno, pues la verdad, metieron varias cosas Metieron, pues el cupcake, la batch, esta del segundo aniversario Metieron, pues ahí lo de los pingüinos O sea, es una buena actualización, sobre todo porque es San Valentín En cuatro días No, 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 no Bueno, no habéis visto nada Oh, vaya, buenos días a todos Chupadme las pelotas Oh, oh, ya me descubrieron, Manta Bueno, antes de que venga ese pingüino a amasarme Eh, quiero decirles que Eh, espero que les haya gustado el vídeo Dale like, suscribiros y Ahí está Chau, 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 chau Cierra ya Chau, chau Chau, chau Chau